La fe en superar la pandemia y la resignación por las restricciones sanitarias marcaron este Viernes Santo el Viacrucis de Iztapalapa, el más grande de México y uno de los mayores del mundo, que por segundo año se realizó sin público. Participar en el Viacrucis, que surgió en 1843 tras una epidemia de cólera, es uno de los máximos honores de los casi dos millones de habitantes de esta localidad de Ciudad de México, que vivirán otra vez la tradición sin salir a las calles. La intérprete de María Magdalena, Anette Bárbara Aguilar, manifestó su tristeza por la ausencia de la procesión masiva, en la que miles de vecinos participan como nazarenos o romanos. Este tema me pone un poco triste porque mi ilusión era el recorrido, caminar, salir a ver a mi gente, a los barrios como tal, y que ahora sepa que me están viendo a través de una pantalla, sí me pone triste, pero a la vez me alegra, porque damos la oportunidad de prestarle atención a lo que realmente es la pasión de Cristo. En condiciones normales, más de un millón de personas paseaban por las calles de Iztapalapa para presenciar la pasión de Cristo por estas fechas, pero ahora la representación ha sido con transmisiones por internet. Con casi 6.000 muertes y más de 96.000 contagios, Iztapalapa es la demarcación local con las cifras más altas de COVID-19 en el país, que suma más de 2,24 millones de casos y unos 203.000 fallecidos, la tercera mortalidad más alta del mundo.